Durante el encuentro de la UEFA Champions League entre la Hecatenas y el cuadro del Ajax, fanáticos del club griego agredieron a los fanáticos del club holandés. De acuerdo a las publicaciones hechas en las redes sociales, un fanático del Ajax saltó la barda de protección, y lanzó una bengala a la tribuna donde se encontraba los ultras del Ajax. Minutos luego de ser lanzada la bengala, un artefacto explosivo detonó cerca de los aficionados. Mientras esto sucedía, el cordón policial que debía proteger a los visitantes, observaba la lluvia de bengalas y bombas que caían a la grada en donde se encontraban los seguidores del Ajax. Pero esto ya había sucedido la noche del lunes por la noche en las calles de Grecia, donde los aficionados se enfrentaron a una batalla campal, y al parecer los hinchas de la EC buscaban venganza. De ahora, conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años aunque se creyó que el partido se suspendería por los ataques, no fue así y todo continuó como si no hubiera pasado nada. Un dolete del serbio Dusan Tadic bastó al Ajax para imponer su superioridad ante la EC Atenas, 0-2, y para sellar su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones tras 13 años sin alcanzar esa ronda. ¡Suscríbete al canal!